Parece ser que además del escándalo que haya con la monarquía, pues que hay otro que todavía no se ha explicado, ¿no? El CIRS que ha dejado de preguntar por la familia real y la razón es que Juan Carlos suspendía. Y oh, sorpresa, cuando él abdicó, pues su hijo Felipe también suspendía. Solución, dejar de preguntar. Ahora la opinión que merece la monarquía es, en el peor de los casos, la opinión que merecía un rey emérito corrupto y una reina Leticia adúltera, ¿no? O sea, no se puede pedir lo que se opina sobre ellos. Y en el mejor de los casos, pues convendría que el CICS preguntara por Leonor, la que se salva del incendio, a pesar de que alguna salida de madrugada en discotecas y cosas normales de chicas de su edad, que no le pueden decir nada, ni se puede meter con ella, tiene que vivir un poco la vida, ¿no? Poca cosa es en comparación con el penoso espectáculo, pues, de los cuatro reyes, los eméritos y los actuales, manteniendo matrimonios basados en la infidelidad. Ahora existe, sin embargo, una figura que todavía mejor que Leonor, que es su hermana Sofía. Sobre los hombros de sus casi 17 años, en ella recae el futuro de la corona si Leonor fallara por algún motivo, ¿no? La infanta Sofía, que ahora en Gales es la favorita de los ciudadanos, lo es por muchas razones, por personalidad, por presencia, por desenvoltura, pero sobre todo por no ser la mimada de la casa. Todos los focos miran a la princesa Leonor, mientras Sofía sufre el efecto como el polémico hermano pequeño del príncipe de Gales. Sofía es la suplente, la segunda, la que solo tiene una función, suplir a Leonor si muere, queda incapacitada o adica. Sofía, que cumplirá 17 años este mes de abril, una edad casi adulta, y se da cuenta de todo de la crisis matrimonial de sus padres, de la carrera militar de su hermana o de su papel, hace 17 años que solo le permiten aparecer al lado de Leonor como si a mesas. La infanta Sofía nunca ha protagonizado un acto oficial sola, siempre como muleta de la hermana mayor. La hija pequeña de los reyes no fue el foco de atención ni por su primera gran ceremonia, la confirmación, un sacramento de los adolescentes católicos. Aquel día incluso Leonor se llevaba también la atención, ¿no? Y Sofía, que siempre la segunda y ahora lo han vuelto a demostrar sus padres, porque planificando las vacaciones de Semana Santa el próximo mes, han previsto que las hermanas vuelvan a Madrid, pero de una manera diferente. Esto lo escribe en un digital afín a la corona monárquica confidencial. Dice que Leonor viajará de Zaragoza a Madrid en helicóptero, y Sofía lo hará en vuelo regular desde Gales, según confirmaban fuentes sorbentes cercanas a Palacio. Por motivos de seguridad, la heredera se desplazará en el famoso helicóptero Super Puma, que forma parte del Ejército del Aire y es muy utilizado por la Casa Real en sus desplazamientos y también por el presidente del gobierno y otros hartos cargos. Sofía realizará su desplazamiento como ha estado haciendo de manera habitual desde que se instalara en Gales, en vuelo regular costeado por sus padres. Para la hermana de 18 años, Leonor, total seguridad, protección militar, ni tiempo de espera ni colas, un super helicóptero militar. Para la hermana pequeña de 17 años, pues que coja un vuelo o por 200 euros, que no paga ni el Estado, ni Defensa, ni Casa Real, pagan Felipe y Leticia de sus ahorros, del sueldo de Reyes, o sea que eso de que no lo paga el Estado, el sueldo a ellos se lo pagamos todo el mundo. Entonces, me parece a mí que aunque tengan su sueldo ahí aparte, sale del mismo sitio, vaya, porque no será por los trabajos de ellos. La monarquía no se la creen ni los monárticos. Ni si la seguridad de la segunda, la línea sucesoria, tiene que pagar Leticia de su bolsillo y en un vuelo lleno de turistas, pues imaginaros, ¿no? Entonces, siempre, desde luego, siempre se han visto los favoritismos que ha habido entre Sofía y Leonor, ¿no? Incluso por Leticia. Leticia ha querido dejar a Sofía por debajo de Leonor. Sofía es más alta que Leonor, tiene otra, es diferente también, y aunque Leonor es guapísima, tiene una buena educación, nos gusta a todos y todo, Sofía yo creo que le da un par de vueltas todavía un poquito más, ¿no? Es verdad, es más simpática, es más abierta, quizá pues como no están tan pendientes de ella, aunque bueno, todo puede cambiar cuando haga 18 años, que también luego también estarán pues todos los reporteros encima de ella, como está pasando ahora con Leonor. Y ella pues quizá será más seguida a no tener tanta vigilancia como Leonor, pues igual la captarán en más cosas o más situaciones, ¿no? De momento, como no es mayor de edad, por eso se mantiene al margen y no sabemos cosas de ella. Cuando haga 18, veremos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué opináis? ¿Quién os gusta más? Leonor, Sofía, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.